Será tal vez un sueño azul Un sueño azul que no podré borrar jamás Yo sí, tal vez Vendrá después Vendrá después La realidad de sueños Quiero saber La realidad Del sueño que Quiero sentir Y mirar Lo que antes soñé Y así Tal vez Vendrá después Vendrá después La realidad Del sueño azul Del sueño azul El sueño azul El sueño azul El sueño azul Póra Ahora Quiero ver El sueño azul El sueño azul Dónde El sueño azul Gracias por ver el video.